¡Wow! ¡Quién me da la vida! El mundo en armonía, estando siempre unidos, de repente, a la bebida. Formamos nuevos sueños, juntos vamos a crecer, la alegría de los huevos, y una vida de emprender. Formamos nuevos sueños, juntos vamos a crecer, la alegría de los huevos, y una vida de los huevos, y una vida de los huevos, y una vida de la bebida. Caminar siempre adelante, el mundo en armonía, estando siempre unidos, de repente, a la bebida. Caminar siempre adelante, el mundo en armonía, estando siempre unidos, de repente, a la bebida. ¡Feliz año también! ¡Feliz año también!